Entre Quevedo y Góngora. Quevedo era más conceptual, es el que dijo, bueno, que siempre hay que pensar lo que uno dice, nunca uno va a decir lo que uno piensa. Pues eso le costó la cárcel en la época. Vamos hacia esa época, a poco a poco. Como dice el Pío de la Serra, los nenos adormen, nos estamos adormintos. La canción se llama Es amarga la verdad. Es amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma se oye el toca, esconderla es necedad. Se pasé pues libertad, engendrado en mi pereza, la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién alza a calombra, queje el desprecio y la tristeza, la pobreza? ¿Quién los jueces con pasión, sin ser un cuento, hace humanos? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? ¿Quién es el dinero, el dinero? ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién a saca al hombre a queje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca Y si al alma suye el toca, esconderla es necedad Sepase pues libertad, ha engendrado en mi pereza La pobreza, la pobreza La pobreza, la pobreza, la pobreza